bueno aquí estamos de nuevo ahora sí te voy a dar el ejemplo compañero estudiante maestro de lo que es la tradición oral saludo para todos mis suscriptores allá de diferentes partes en españa eeuu méxico guatemala por donde quiera que nos ven saludo especial para todos y cada uno de ustedes ahora sí te voy a hablar pero este vídeo lo quiero también dividir en dos partes porque un poquito más largo lo vamos a dividir en dos partes primero te voy a hablar acerca de un ejemplo de lo que es la tradición oral y en el segundo la terminación de este hermoso cuento anónimo es un cuento anónimo muy tradicional muy viejito que se ha ido perdiendo pero aquí lo vamos a rescatar hemos cambiado algunas cositas para que tú tengas más ánimo de escucharlo entonces el cuento se llama así la mujer que se casó con el diablo era una mujer que siempre anhelaba tener un hombre hermoso que tuviese la dentadura de oro ella decía le decía a la mamá yo me quiero casar con un hombre pero que tenga los dientes de oro que todos los dientes de ese hombre sean de oro la mamá era pobrecita la mamá tenía tres hijos uno se llamaba juan pedro y manuelito entonces la hija decía siempre eso y la mamá la insultaba y le decía bueno tú estás loca donde vas a encontrar un hombre que tenga todos los dientes de oro eso jamás lo vas a encontrar total que un día cuando ella salió a buscar agua de la orilla del río cuando iba con sus cositas múcura para rescatar el agua hasta llevarla a su casa se encontró con un hombre que venía en un caballo un caballo negro y el hombre también era ni grito ni grito pero tenía los dientes de oro todos los dientes de oro cuando el hombre llegó a la orilla del río le preguntó hola hermosa dama y ella respondió hola y él le sonrió y le vio todos los dientes brillantes eran de oro y ella de una vez empezó a coquetearle y el hombre le dijo te quieres casar conmigo y ella de inmediato sí claro yo me quiero casar con un hombre como tú y se montó en el caballo y empezaron a galopar y se la llevó muy lejos pero muy lejos la mamá mientras tanto en la casa la esperaba la esperaba y nada entonces mandó a los tres hijos que fueran a buscar a la hija a la orilla del río porque no había regresado con el agua llegaron los muchachos ya eran hombres hombrecitos y nada no la encontraron llegaron con la triste noticia y le dijeron mamá no está nuestra hermana no está se ha ido se fue entonces la mamá pensaba que estaba por ahí jugando pero nada resulta y acontece que pasaron días y días y entonces dijo uno el mayor le dijo oh mamá yo quiero mañana salir a buscar a mi hermana porque tú no me preparas una comida una zarapa bien grande me hace cinco bollos me cocina cinco libras de arroz me preparas un pollo bien grande para salir a buscar a mi hermano y la mamá le dijo así como no se levantaron a las tres de la madrugada y le hicieron esa comida y salió Juan el hermano mayor a buscar a buscar a la hermana después de tanto camina cuando ya venía saliendo el sol ya iba lejísimo caminó bastante camina 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 y ya cuando eran como las 12 del día divisó un árbol grandote un árbol pero bien grande pero ese árbol tenía bastantes espinas pero tenía una buena sombra y ahí debajo de ese árbol él le abrió la zarapa luego te explicaré la zarapa y empezó a comer come 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 y llegó una señora con un niñito llorando y le dijo ay buen hombre será que usted me regala un poquito de esa comida para mí para este niño que tiene más de tres días que no ha comido y él fue egoísta y tapó de inmediato y amarró y le dijo no me alcanza a mí le voy a dar a usted y la señora le dijo irás pero no vendrás bueno terminó de comer y salió camina camina y divisó una casa muy lejos y dijo parece ser que allá está una casa ahí debe ser donde vive mi hermana y camina camina cuando ya el sol se estaba metiendo y Dios logró llegar a la casa y divisó que la hermana estaba barriendo el patio y le dijo hermana mía y la hermana lo conoció ay Juan mi hermanito devuélvete devuélvete y por qué si vengo en busca de tuya tú no sabes que mi mamá está preocupada y todos nosotros no no devuélvete por qué me voy a devolver si yo te vengo a visitar hermanito mío vete vete y por qué ay hermano mío lo que pasa fue que yo me casé con el diablo con el diablo si yo me casé fue con el diablo y si llega aquí te come vete mira esa nube negra que viene allá es él vete vete y así fue venía una nube negra y se paró encima de la casa y de ahí descendió y bajó un hombre negro pero bien negro y llegó a la casa y le dice a carne humana me huele a mí me da o te como a ti le decía el diablo a la mujer la mujer le había dicho con anticipación al hermano que se escondiera que se metiera debajo de la mesa y así fue el hombre se metió debajo de la mesa y entonces en ese momento otra vez le dijo a carne humana me huele aquí me da o te como a ti entonces le dijo la mujer por favor ese es mi hermano que vino a visitarme no te lo vayas a comer no te lo vayas a comer y le dijo el diablo cuñaré cuñaré donde está que lo quiero ver y salió el hermano debajo de la mesa y lo saludó cuando lo saludó lo estranguló pero de inmediato lo cogió y le sacó la asadura y se la comió toditica este es mi primer video espero que veas luego te sigo contando la historia en el próximo video de tradición oral ya y Gracias.